El señor Iñárritu García. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes y bienvenido, señor Nieto. Me alegro de verle. Podría decir incluso que le echo en falta en las comisiones. No echo en falta que gobiernan ustedes, pero sí echo en falta poder debatir con usted. Señor Nieto, la verdad no tenía muchas preguntas, porque es cierto que su papel en este caso que investigamos es cuanto menos accesorio, teniendo en cuenta que usted entró en el ministerio una vez concluida dicha operación. Pero como le he visto animado, le haré alguna preguntilla. No sé, ha dicho que han continuado los trabajos de esta comisión. Me ha sorprendido cuando ha dicho que no ha quedado probado o que se ha demostrado que no existió una policía patriótica, una policía paralela, diría que únicamente se han leído las intervenciones del señor Santa María, que ha llegado incluso a repetir con insistencia que ha quedado probado que no existe ningún operativo kitchen. Cuando son varios, son varios los intervinientes, las personas que han comparecido en esta comisión, que han afirmado que sí existió un operativo de seguimiento en torno a la familia Bárcenas. Es cierto que entre ellos ha habido diferencias. Ha habido uno que se refirió a esta operación, como la operación kitchen, que es el señor Villarejo, pero ha habido también otro agente que dijo que le llamaban Operación Bárcenas, que fue el señor García Castaño, y otro señor, como es el comisario Herbas, que señaló que tenía el nombre de un santo oral, pero no recordaba de qué santo o de qué santa. Pero bueno, eso es accesorio cuanto menos, pero es cierto que lo que estamos tratando de dilucidar en esta comisión se basa en indicios e incluso en pruebas por las cuales es evidente que hay un proceso judicial en marcha, pero que también es evidente que ocurrió, que existió y que, por lo tanto, estamos intentando dilucidar hasta dónde llegaron esas responsabilidades. Decía, señor Nieto, que lo he visto animado porque se ha referido a un portavoz de esta comisión invitándole prácticamente a presentarle una querella. Y preparando esta comisión he leído que en diciembre del año 2020, hace apenas unos meses, usted anunció que iba a emprender medidas judiciales contra la señora Susana Díaz precisamente por haber mencionado el informe de la Unidad de Asuntos Internos, en la cual aparece su nombre, con esta conversación o con este intercambio de información con el señor Martínez. ¿Ha emprendido esa medida? ¿Ha emprendido ya medidas judiciales contra la señora Susana Díaz? Sí. ¿Y cómo están? ¿En qué han quedado? Mire, se ha presentado el acto de conciliación, al que la señora Díaz no quiso asistir, se negó a asistir, no tendría nada que manifestar ante su señoría en relación a esas graves acusaciones que todo el mundo sabía que recaían sobre mí y no ha querido, parece ser, colaborar con la justicia para que la justicia a su vez actúe en mi contra, ante la gravedad de los hechos que denunciaba. ¿Y en este momento está... ¿Cómo va a continuar? ¿Ha presentado usted una denuncia? La señora Díaz no ha vuelto a manifestarse en ese sentido. Entiendo que a raíz de ese acto de conciliación, que me hubiera gustado que se cerrara y que manifestara allí sus acusaciones, porque, mire, la política la tenemos que dignificar entre todos. Y una parte de dignificar la política es no tratar de adaptar la verdad a lo que nos interesa, sino adaptar nuestra actuación a la verdad. Hay veces que, bueno, eso resulta más complicado, ¿no? No es tan fácil hacer política cuando puedes inventarte las cosas, ¿no? Cuando tienes que ceñirte a la verdad cuesta más trabajo. Pero creo que tenemos la obligación de hacerlo porque, si no, la sociedad cada vez va a estar más distante de unas personas que hacen flaco favor y un uso muy torticero de la verdad. Y, señor Nieto, mire, yo le tengo que creer. No, si le puedo pasar el acto de conciliación, ¿eh? No, no, no me refiero a eso. Me refiero a su conocimiento, ya digo, que fuera accesorio, aunque fuera posterior, sobre lo ocurrido. Y ya digo, a mí que se llamase Operación Kitschen, Operación Bárcenas, me es indiferente. Pero usted, que es una persona inteligente y que su equipo también lo es, me extraña que cuando llegaron a la Secretaría de Estado llegasen como nuevos y que no supieran qué había ocurrido. Ya digo, no me tiene por qué contestar, pero comprenda que me genere cuanto menos dudas, que no lo supieran. Ahora bien, hay algunos asuntos, como fue el de los destinos premium de algunos de los comisarios y de los inspectores que habían estado en la DAO, que a mí me sorprende que ustedes no hicieran nada. Digo, que el señor Fuentes Gago estuviera en los Países Bajos, que el señor Bonifacio Díaz Sevillano estuviera en México. Esto es unos destinos que, como usted sabe, son buenos destinos y que los solicitan numerosos agentes. Ustedes no hicieran nada ante este hecho. ¿No hablaron entre ustedes? ¿No se dieron cuenta que habían sido cuanto menos unos destinos a la carta para algunos agentes que en el pasado habían tenido responsabilidades importantes, pero que quizás no se los merecían o eran otros agentes los que lo merecían? ¿No hablaron de este asunto? No. Mire, yo sabe que le tengo mucho aprecio y diría que hasta cariño. Yo sé, además, usted no me echa en falta a mí, echa en falta a alguien que responda en las comisiones, porque ahora no se hace. Yo sí lo hacía y usted sabe que sí lo hacía. Lo que usted me pregunta tiene también una respuesta. Mire, los nombramientos de esas personas en destinos de seguridad en embajadas en otros países se hizo exactamente igual que se venía haciendo a lo largo de mucho tiempo. Y, señor Iñárritu, exactamente igual que se hace ahora. Si no, repase usted los últimos nombramientos que se han hecho y dígame cuáles son los criterios que se han utilizado para la asignación de los puestos de las personas que van a ocuparlos en distintas embajadas en el exterior, los mismos. Por tanto, no había ninguna razón invalidante de la determinación que se adoptó la comisión de nombramiento que se llevó a cabo antes de que yo llegara y que motivara una decisión poco habitual, que es la de revertir un nombramiento que, además, tiene mucho que ver con el crédito exterior de España. Estamos cambiando el nombramiento de un asesor en materia de seguridad en una embajada que no es algo menor. Es una decisión importante. Pero ustedes en algún momento, aunque fuera por la prensa, como decía aquel, me enteré por la prensa, aunque fuera por la prensa, en algún momento ustedes se darían cuenta que algunos de esos comisarios e inspectores que estaban destinados en el exterior en cargos importantes sonaba algo por ahí. No investigaron, no se dieron cuenta que llamaba la atención, que quizás había habido algún procedimiento irregular o fuera del procedimiento regulado. A ver, señor Inyarritu, todavía hoy, más allá de eso que se ha publicado, no habría argumento ni siquiera para sostener en un expediente administrativo una sanción para ninguno de estos agentes. En este momento se está dilucidando en un tribunal el fondo del asunto que aquí se ve en su vertiente política. Todavía no hay ninguna sentencia. Muchas de esas personas que ocuparon esos puestos han sido citadas como testigos en el mejor de los casos, no como imputados. Las dos personas que me citan en concreto, que yo sepa, no están imputadas en esa causa. Por tanto, no se le atribuye ninguna acción delictiva. Por tanto, entiendo que tampoco tendríamos argumentos en el ámbito administrativo para haber tomado una medida tan radical como sucese en el puesto que ocupaban en una embajada. Y señor Nieto, sobre las medallas también, que es un asunto que si usted ha seguido la comisión hemos hablado sobremanera durante el periodo del anterior DAO, se hizo un reparto de medallas, en este caso pensionadas, masivo. En muchos casos, policías que no habían demostrado al parecer ningún acto heroico o se habían jugado la vida o la habían puesto en peligro en una operación. Esto ustedes lo revertieron, cambió, lo hablaron. Ya sé que se continúa aplicando una normativa preconstitucional para la entrega de estas medallas, pero sí es cierto que durante su periodo descendió el número que se habían otorgado, al menos en las pensionadas. ¿Trataron este tema? ¿Lo hablaron? Bajaron mucho las pensionadas y las no pensionadas. Se redujo mucho el número de medallas y era uno de los asuntos en los que había una discrepancia. Fíjese, no tanto porque no a una competencia del secretario de Estado, sino una discrepancia muy importante entre el criterio de funcionamiento del DAO anterior, señor Pino, y del DAO nombrado por el ministro Zoido, el señor Villabona, que entendía que había que cambiar radicalmente ese proceso. Y él nos hizo llegar su propuesta de reducción drástica del número de reconocimiento y se cumplió así, tal como lo solicitó el DAO. Y fíjese, otro de los asuntos que ha sido clave o que está siendo clave en esta comisión, que es el de los fondos reservados. Usted ha explicado bien que cuando tenía que dar cuenta de ello acudía a la comisión de esta cámara preceptiva, que como bien ha indicado en este momento no está activada por razones políticas, podemos decir. Pero sí es cierto que durante esta comisión algunos responsables nos han dicho que incluso ellos queriendo saber al detalle a qué iba destinada a cada uno de esos fondos no podrían porque ellos hacían un cálculo para la unidad, como lo ha comentado el señor Martínez. Por ejemplo, ya digo que el caso llamado Operación Kitchen fue anterior a que usted entrara en el ministerio, en la Secretaría de Estado de Seguridad. Pero usted, en lo que firmaba junto con algún compañero más o con algún miembro del Ministerio del Interior, hubiera podido saber, hubiera podido saber, ya digo en un hipotético caso, que una cantidad iba destinada a un confidente de un operativo policial. Porque hasta la fecha nos han dicho que no. Nos han dicho que no, sino que eran sumas mensuales o sumas más grandes destinadas a una unidad, pero que no con ese grado de detalle. ¿A usted le llegaba el grado de detalle para qué iba destinada cada cuota o cada asignación? Nosotros, y esa es una información que yo estaría encantado de dar, pero que no puedo dar porque el artículo 1 de la ley de fondos reservados del año 95 no solo dice que esa materia es reservada. Dice que está prohibido informar sobre esa materia en cualquiera de sus aspectos. Y ha habido ya varias resoluciones judiciales en esa materia. Yo estaría encantado de poder dar los detalles que ustedes consideraran. No le he pidido ningún detalle, no le he pidido ningún detalle en ningún caso. Le digo que si usted hubiera sabido en un hipotético caso que una asignación a un confidente, en este caso, que supongo que habrá muchos en diferentes operativos, usted podría saberlo. Porque otros cargos nos han dicho que no, que no llegaba tanto el grado de detalle, sino que ese grado de detalle quedaría en unas observaciones, unas ratificaciones de firma mucho más bajas. ¿Usted hubiera tenido o tenía conocimiento al detalle de qué iba destinado cada una de esas asignaciones? Usted me pregunta si yo podría saber la cantidad que había para confidentes, en plural, ese nivel de información sí se tenía. Para saber si los confidentes eran cuatro y además se llamaban Pablo, Antonio y Manuel, no. Entonces, lo que quiero decir es que usted en su capacitación, incluso cuando informaba a los miembros de la comisión pertinente, tampoco podría llegar a ese grado de detalle. Por supuesto que sí se podía llegar a ese nivel de detalle, por supuesto que sí se podía llegar a ese nivel de detalle, si la información se solicitaba correctamente. Porque el hecho de que el secretario de Estado, según la orden del Ministerio del Interior, dictada por el ministro Belloc, tiene el nivel de información que tiene, pero hay una contabilidad de esos fondos. Sí. Y esa contabilidad, hay un sistema de acceso a esa contabilidad. Yo es que no le puedo dar más información, pero… Vale, no, interesante, interesante. Señor Nieto, y voy acabando, solo tengo dos preguntas. Ha mencionado que, bueno, usted conoció al señor Villarejo en algún acto de saludarle y luego cuando el señor Villarejo presentó una solicitud para mantener la placa y para mantener o para solicitar un diploma que ha indicado ayer, nos informaron también que el señor Villarejo protestó una vez que había sido jubilado con adelanto de unos meses y que solicitó de nuevo su incorporación. Es cierto que el señor Villarejo les hizo llegar un mensaje que o les otorgaba lo que solicitaba o que tiraba de la manta. Esto es una especie de chantaje o amenaza. A mí no. Yo no tengo constancia de que eso existiera. Sí le digo que existe ese recurso que interpuso el señor Villarejo, que efectivamente no estaba de acuerdo sobre la fecha de aplicación de su jubilación. Solicitaba que se le hiciera llegar un diploma que se entregaba a los comisarios jubilados y pedía también el mantenimiento del uso de la placa, que saben que se le otorga a los comisarios que se jubilan con una anulación, que es una barra que se coloca encima de la placa. ¿No les amenazó, ni presionó, ni chantajeó en ningún caso? En ningún caso. A mí no. Ya le digo que no puedo hablar por nadie más. Y la última pregunta, señor Nieto. Al señor García Castaño, hasta que fue cesado y posteriormente detenido, ¿usted tenía trato con él o hablaba con él? No, yo tuve alguna. Tenga en cuenta que hay una serie de actos en los que casi no te queda más remedio que ver a los jefes de las distintas unidades de la policía o de la Guardia Civil y, evidentemente, en esos actos nos veíamos. No recuerdo haber tenido ninguna reunión de trabajo con el señor García Castaño. No recuerdo haber tenido ninguna relación, digamos, vinculada a alguna operación que estuviese impulsando el señor García Castaño. Y, bueno, no he tenido una relación especialmente estrecha con el señor García Castaño. ¿Y le consta si en algún momento este señor, el señor García Castaño, le propuso a usted o propuso a alguien del Ministerio activar de nuevo una operación Cataluña? A mí no me la propuso en ningún momento y no creo que se lo propusiera a nadie del Ministerio. Debe ir terminando. Vale, pues no tengo más preguntas. Agradezco su comparecencia, señor Nieto, y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Iñárritu. Señor Nieto Ballesteros, con esto ha finalizado su comparecencia en el primer propusurso. Gracias.